este baile, en especial para Luis y la organización OSDIC, de la Gustavo Madero, en especial para las personas antes mencionadas. Tenemos esta noche amigos de, por acá de la impulsada, por aquí andan los guapos, ¿verdad? Freddy y el temendo, que como le encantan los saludos, ahorita les vamos a agradecer, como no, que sean tan insistentes. Saludos para el barrio agresivos, que son Rigo, Chuto, Ulises, Buki, y creo que sí, de la, siempre con fiesta tropical, ¿verdad? Claro que sí, de la presa, como nos conocen. Un saludo, por cierto, hablando de la presa, nos voy a saludar al solido janeiro, mi gran amigo que llegó temprano. Qué mala onda, me va a pensar que somos mala onda. No, no, siempre me acuerdo, ¿verdad? Del solido janeiro, de mis grandes amigos Marcelo y Miguel, de la familia Mendoza Cortés, que son grandes amigos de mi servidor. Bueno, pues esta noche vamos a presentar un tema que no puede faltar, ese tema es un clásico, se ha convertido en un ícono, dedicado para aquellas personas que les gusta el alcohol del 96, les gusta la pomada. Si usted conoce algún borrachito también, alguno que le guste el alcohol, señala, o diga de este, este sí es borrachito, ¿verdad? Como muchos que conozco, no digo nombres porque tendría que tener mucha memoria. Así que, quiero que haganles, para bailar ese tema, un clásico del señor, claro que sí, que aunque ya no está con nosotros, lo recordamos con mucho cariño, un clásico especial del señor. Ariel Pérez, el caballero, la cumbia se llama, la cumbia de los borrachitos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recordando a Ariel Pérez, el caballero con la cumbia de los borrachitos. Dedicado a Parálix. Fiesta Topical, el Toluco. A Telepatita en Oaxaca, ella no es borrachito, pero amenaza a ser borrachote. Dedicada para el chaparro, donde quiera que se encuentre, que parte de los niños pobres, de la federal, allá en San Juanico. Él es como quien, como en Toluco. Simplemente, otro nivel. Toluco, ahora sí te estás pasando de sabor. Malito, pero borrachito, ¿verdad? Para Pepe y Alex, de Club Universo, allá en La Fresa. Buenas noches. Saludos para las chicas y pirilí. Siempre con el sonido cañaveral. Y estrellas de la salsa. Ahí en San Rafael. Chamapa. Presentes, ándale. Se llama la cumbia de los borrachitos. Software Chefs Clases, ándale. La gente de Impacto ImpactoZonguero Punto Com La audición Spermix El tremendo Chiva Chiva Mayor Y Audimix Punto Com De parte de los matas Que también Son borrachitos Bueno A veces Échale Fiesta con can En Toluco Estás escuchando a Toluco Fiesta Tropicana Y Audimix Fiesta Tropicana El sonido más impactante de Toluca Fiesta tropical El Toluca Esta noche es un espectáculo para ti en exclusiva